Buenas gente como estamos, bienvenidos a un nuevo video gente Ahora me están viendo con esta cámara porque no se quise grabar con esta cámara Ya que siempre hago con la otra que es la del celu Y me da alta paja ponerla Así que gente, en la intro del video de hoy va a ser grabada con esta cámara Que es la del notebook, yo se que no es muy buena cámara Pero pronto ya me voy a comprar otra, una buena, una Logitech de esas que venden Así que por mientras, con esta nomas pues, con esta cámara yo creo que va bien Aunque igual va media retrasada, o sea si hablo, bla 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 Se va a escuchar después o antes, no sé, pero gente acostumbre Se están acostumbrados ya a ver mi gameplay y así Así que yo creo que una intro no va a pasar nada Gente lo que vamos a hacer hoy va a ser jugar carreras de la muerte en Fortnite ¿Se acuerdan que la semana pasada? Creo que se sacaron los autos Y a total gente que hicimos unas carreras de la muerte en directo ¿Cómo es una carrera de la muerte? ¿Qué es una carrera de la muerte bro? Una carrera de la muerte gente es que, por ser la película la carrera de la muerte Los tipos tenían armas en los autos, pero como aquí en Fortnite eso no existe Lo que hicimos fue hacer una partida privada en tubos Y una persona iba manejando y la otra persona iba disparando Eso es carrera de la muerte Obviamente no se tienen que bajar de los autos para poder matar Y eso quedó muy bueno, es muy buena idea Buenarda, ¿qué querés que te diga? Buenita, buenísimi, buenísime Pero eso pues gente, esa es la carrera de la muerte Lo hicimos en directo, jugamos un total de dos partidas Así que vamos a ver gente, ustedes van a ver el resultado de esto Si ustedes están viendo ahora esta parte del video gente Me gustaría que ustedes comentaran que otros minijuegos podríamos hacer Que tipo de cosas en Fortnite podríamos hacer Así que nada, pues eso me gusta, me gusta, no sé, ustedes comenten y tal También gente, les recuerdo que si todas las personas dejan su like Este video de YouTube lo compartirá Y más gente pueda verlo, más gente pueda conocerme Así que nada, buscadoros También saludos a todos los miembros que están apareciendo ahora en pantalla Saludito bro, gracias por hacerse miembro gente Les recuerdo que pueden unirse Abajo el botón de unirse Y nada, buscadoros, vamos con el videito Síganme en Instagram, síganme en todas las redes sociales Que están abajo en la descripción Únanse a la comunidad de Discord Y nada, pues gente, vamos a empezar con esta partidita Estos minijuegos Carrera de la muerte en Fortnite Vamos allá Y eso pues gente, solo con auto, ¿ah? Solo con auto Me dejaron solo, no Gente, solo en auto se puede matar desde la quinta zona Pueden atropellar, hacer todo eso Pero desde la quinta zona, por favor ¿Juegas en PS4 en monitor? Sí, otoniel Tú luteas porque yo voy a manejar nomás Y eso gente, somos 24 Estamos justo yo creo Hay que buscar una camioneta Oye, bro La camioneta es una de las que más tiene vida Yo creo que eso es lo mejor Tú ya te fusiles un fusil bolardo Y eso pues gente, solo se puede matar desde los autos Cuando lleguemos a la quinta zona Yo les voy a avisar cuando sea la quinta zona gente Su compañero lo tiene que disparar desde el auto Se pueden ir turrando porque se le acaba la pala y tal Y si le rompen el auto gente, agarren otro No tienen que dispararse Y mismo, miren, agarra matos y el cofre Yo quiero manejar Vamos en el auto Si tenemos tiempo todavía puedo buscar un camion bueno Puede que es mi turno en la tienda Sí gente, todavía no se puede matar Así que ojo Yo les recomiendo gente, ustedes Que agarren una camioneta O un camión Porque esos tienen más vida Mejor no le doy recomendaciones Así ganamos nosotros Lootea mientras yo doy la vuelta un rato Tienes a una persona en el asiento de atrás Sí, tengo a dos Está el plátano y el vidal Veale a gente que cierra esta zona y se pueden matar Solo desde el auto no se pueden bajar a construir Ni nada No recomiendo que nos vayamos Porque los bots nos están siguiendo La verdad Nos van a hacer tirar el camión No, porque se andan matando No lo voy a matar Lootea 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 Ahí no tienen benzina Para que me den porfa Dale, sube Gente ya Se puede matar solo desde el camión Fuera del camión no pueden Fuera del camión no puede gente Ahora si se puede matar Bátense nomás Solo desde el camión Mátalo, mátalo No arranquemos, loco Nos van a matar No, nuestro camión quiere morir Dale, vamos a buscar la camioneta La camioneta dura harto Ah, yo tengo un puro fusil No, cuidado, cuidado Dispárala ese camioneta Está a punto de morir No, pero no maten desde el auto Maten desde fuera No, te mataron Iba escuchando música y usted Me cae en la fiesta Mira como él Es que no busco un auto Mira que no puede matar así Así no se puede matar Ya lo maté Mira pero andan construyendo así Tienes que agarrar un auto Medio en este No, este tiene menos vida 34 de vida, Chris No, tiene menos No, explotó Ellos están jugando bien Mira están jugando bien Qué bueno Ahí están Dale, dale, dale Ya lo mataron Mira este Se le subió uno, mira Se le subió uno Mira se le subió uno Ojo No Me ha matado debajo del auto Ya ganó 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 Hunter Igual algunas personas No supieron cómo jugar Pero esta es como una partida Como para explicarles Para que se den cuenta Estuvo buena para ser la primera Yo pensé que en la primera Se iban a matar todos fuera Llegaron algunas personas al objetivo Que no se mataran fuera de un auto Tú lootea y yo manejo Dale Oh, un Ferrari Un Ferrari Vamos en Ferrari nomás Buena Gustavo Fernández Con la X gente se desactiva Eso se cambia de radio Y con el triángulo Se quita la radio Busca un buen fusil Un Atlántica Verde Y el triángulo Dale, dale, dale Anda ahí de ruta entonces Mira, agarramos un camión o no? Vamos en el camión? Mira subámosla hasta auto Mejor, mira Tiene más vida Tiene toda la benzina pura No, me gusta manejar con el canal Loco, loco Me refiero avanzar como en el GTA Mira la vallada Oh no, no No, no Se acercó a nosotros Y murió, eh No, matamos al fan Oye que Que venga el compañero a revivirlo Se acercó nomás Y murió Arriba al lobo Arriba al lobo Va a morir El compañero que venga a revivirlo Ahí viene el compañero creo Ahí viene el compañero Ahí viene el compañero Revivenlo Buena Lo iba a llorar benzina creo Y él, él choco con nosotros Él choco con mi auto Lo toco y saltó lejos Él está yendo a benzina No, no está yendo Un grande La plata no sube Tú vayas a ser nuestro team Hasta que queden nosotros nomás Mira, le agre la La cáscara por Sí Por el tello No, no, tiene cáscara Se le ve el Plata no básicamente Esa gente ojalá que todos Se maten en vehículos No, no se maten ¿Por si acaso con las fogatas Se cura el El vehículo? Cuando se cierra esta zona Se pueden matar Por ejemplo yo voy manejando Y mi confa Pueden matar No, vayan en autos deportivos Porque eso se hacen Tira al tiro Gente cuando se cierre esta zona Se puede matar Y ahora pueden matarse Mátense nomás Mátense nomás Ahora pueden matarse Solo arriba del auto Pueden disparar solo arriba del auto Sí Arriba del auto nomás pueden Ojito Arranquemos No, mataron al plátano No Se mataron al plátano Busquemos otro auto Esta es la bella Que no dispare Porfa No, callate No, la broma No, lo matamos Busquemos una Mira que fogata Voy a prenderla Ah, si se cura Si se cura Y si me gana acá arriba No se quema Uy, se quema Se quema Pero me quema Lo dejo acá encima nomás Que se cura Eh, Chris No tengo Eh, tanta madera Prendela, prendela Para que se No, se apagó Invítame por favor Que me mataron No Y vio al plátano Que está ahí Arriba de nuestro camionete Y murió Puedo escuchar Yo, yo creo sola No, que después Me cierran al directo Pujete Aquí hay uno Aquí hay un taxi Un taxi Igual No, no se puede usar el taxi Vamos para allá Mira aquí hay una camioneta Que tiene toda la vida Mira esto puede traspasar esto No, hasta aquí lo ponen Vaya me invitas Puede decir Nos mataron fuera del auto No, dale Ahora seguimos vivos Ojo Busquemos la camioneta Que teníamos recién Mira aquí hay uno Robímoslo Este es de la época Vida Eso no lo usan Este, este, este No Lo robíamos de pana Vamos a los fallar No, me mataron What? Ya nadie tiene auto parece Parece que ya no quedan ni auto Pero la mayoría Los mataron con auto Eso es lo bueno Que estuvo bueno Estuvo bueno No sé por qué Que van a la fortilla O a esos lugares míticos No, este ha matado a todo el lucha What the fuck Ojo Es que está con muy baja vida Eh Que a Alonza Y torno se lo mató Está a 20 de vida el compa No, no Diga no a Alonza GG No, 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 no Gracias por ver el video.